Yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima, 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 yo ahora veo que ella se está haciendo la vístima. O en tu compa dice que te va a regalar algo cuando cargue diamantes. ¡Nata me lo jodas! ¡Ay no puedo creer esto wey! Mi squad cuando me robo solo 5 guilds. ¿Qué les pasa? ¡Dero! Cuando creen que soy manco solo por no tener skin. Me juzgan sin siquiera conocerme. O en te enteras que tu compa se robó tu loot. ¡No, no me hables! O en tu amigo el manco te hace perder puntos. Que no podemos ser amigos, eres malo para mi vida. Cuando tu compa noob gana la partida con una kill. ¡Nada mal ni no! O en le robas la kill un enemigo. ¡Ese me gusta! O en vez que por una caja de 25 diamantes puedes tener 9999. ¡Ya ves vivís! ¡Es así con oferta! Cuando te bajan y tu compa no llega a revivirte. Yo te llamo y con mamá Coco. Cuando estás en la zona tóxica y te sacas del chaleco para que no se rompa. Inteligente, ¿no? Cuando consigues la skin de la fama es permanente dibujando un nepe. ¡No pensaba que esta mierda iba a funcionar! Cuando ganas una partida sin matar al último. ¡Es un milagroso! ¡No pasan bien las rosas de Guadalupe! Cuando bajas a tu compa con un barril. Oye, yo sé que te duele, pero eso sí fue gracioso. Cuando Garena te deja a un punto de subir de rango. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? WEN ganas una partida sin hacer kills. ¡Tú debes ser el guerrero dragón! WEN te hace 5 kills. ¡Mira ese potencial! Peros robados. ¡Dios! Así es como se verán cuando llegues heroico. WEN por salvar a tu friend. Siempre te matan y pierden la partida. Más de una vez has cancelado el emparejamiento para hacer emotes. ¡Nieguemelo! WEN juegas en clásico y te emparejan con puros bots. ¡Lo voy a gozar! ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando haces kills con el truquito de defecto. ¡Qué trucazo, ¿no? WEN te vas lejos para campear, pero encuentras dos squads también campeando. ¡Por un demonio es lo que faltaba! WEN se te acaba la pila cuando ya solo queda uno. Hay destinos peores que la muerte. Tu récord de kills lo has hecho contra bots. ¡Nieguemelo! ¡Ya no digas nada! ¡Ya nos exhibiste! WEN ves la zona de bombas cerca tuyo. Rodrigo, yo por ahí no paso. Cuando tu amigo el manco te dice que juegue en clasificatoria. ¡No, ni merga! WEN le regalas un skin a tu amigo. ¡Qué agradable sujeto! Pero ese mujer. ¡Escucha, Rumpel! ¡Esto no era parte del trato! WEN no tienes armas, pero encuentras una caja. ¡Qué suertudo soy! Pero era el token de otra persona. ¡Por un demonio es lo que faltaba! Cuando caes al lado de alguien y agarras una escopeta. ¡Qué suertudo soy! Pero te matan a puño. ¡Por qué no puedo hacer nada bien! Cuando matas a un enemigo con headshot sin mira. ¡Qué habilidad, señor! O en entras una partida llevas 10 kills y empiezas a dudar si es clásico o clasificatoria. ¡Nieguemelo! O en tu compa dice que te dará su grosa. ¡Nietamelo, jura! O en estado en zona. Pero de amigos. O en usa la lanzadera y al caer te baja la vida. ¡Por qué me persigue la desgracia! O en tu compa dice que vio a un hacker. ¡Pues grábalo! ¡Grábalo! ¡Joder, pa' algo interesante que sale! ¡Grábalo! Cuando te haces amigo de alguien en la partida. Pero luego traiciona y te mata. ¡Esto no era parte del trato! O en por fin llegas a Gran Maestro. ¡Kari, tuve ese sueño de nuevo! Cuando estás entre los últimos con más de 10 kills. Pero se te empieza a bugear. Podría ser el fin del hombre arañado. O en tu amigo te regala un arma. La vida se ha preocupado tanto por mí. O de es una ballesta. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! ¡Esta chingadera yo no la quiero, ¿no? O en encuentras accesorios nivel 3. ¡Llevo mucho tiempo esperando esto! Pero no encuentras armas. Sigue esperando. ¡Lenguaje! O en tu compañero se hace la suicidación para seguir jugando contigo. La vida se ha preocupado tanto por mí. O en tu amigo el manco logra bajar un dúo. ¡Imposible! O en te pones a disparar a lo tonto para que venga alguien. ¡Venir! ¡Venir a por mí, pero con la cara destapada! Pero vienen y es una escuadra heroicos. ¡Eso no me lo esperaba! Más de una vez te has matado con tu propia mina. ¡Nieguemelo! O en encuentras al camper que bajó a tus compas. ¡Lo voy a gozar! ¡Como no lo puedes imaginar! Cuando ponen un real en el lobby faltando 2 segundos. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! O en estás en medio de la zona roja y te ocultas bajo techo. ¡Vamos a vivir! Buu aparece en la zona verde. ¡Vamos a morir! O en estás en clasificatoria y llevas 8 kills. ¡El hechicero! Con todos los aditamentos al 3. ¡Con sus poderes! Buu te cae un airdrop encima. ¡¿Por qué me persigue la desgracia?! O en te encuentras una grossa en el token. ¡Qué suertudo soy! Pero te matan luteando. ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! O en invitas un aura al squad. Y uno de tus compas dice, ¡Saquen al oro! ¡Ves! ¡Eso es racista! Tengo razón. Pero tienes razón. Cuando sin querer, desconecta los audífonos y se escuchan los balazos a medianoche. Podría ser el fin del hombre agañado. El men que saca todos los trajes de la lucha y royal diamante. ¡El hechicero! Con puro ticket. ¡Con sus poderes! Al primer tiro. ¡Sus grandes poderes! Cuando tu compa, al que le enseñaste a jugar, se derrumba dos escuadras del solo. ¡Dime que estás orgulloso, Shifu! O en eres gran maestro. ¡Cielos, qué macizo! Bud usas hacks y te banean. ¿A qué costo? Todo lo perdí. O en el campero que ibas a matar, pisa su propia mina. ¡Ja! ¡Te lo merecías, Billy! O en le das un hechido de un enemigo con AWM y sigue con vida. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Pero es porque tenías 999 de pin. ¡Eso explica muchas... cosas! O en consigues la cuenta de tu amigo y le recargas un diamante para que tenga al pandita. ¡Tos amigos son amigos para siempre y por siempre! Cuando juegas la partida en clasificatoria en Solo vs Squad. ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! Y ganas la partida. ¡Mi mente es superior a la de los demás! No es platino, ni diamante. Es ella que dejó de amarte. ¡Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta! O en estás a 20 de vida y escuchas disparos. ¡Mi momento ha llegado! Cuando estás jugando con tu novia y mata todo un squad. ¡Diablo, señorita! Cuando matas un campero. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Y te pones a campear. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! O en llevas 15 kills. ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¿Vos recuerdas que es clásico? ¡Por un demonio lo que faltaba! O en te faltan 17 puntos para llegar a Gran Maestro. Y tienes que usar la vieja confiable. ¡Esto parece un trabajo para la vieja confiable! Y ahora, historias conmovedoras. Jugando en escuadra hice un amigo en el lobby de otro equipo. En la isla logré bajar con él, pero lejos de mi escuadra. Jugamos un rato juntos hasta que me bajaron, pero él me vengó y mató a los que trataban de rematarme. Se quedó a mi lado protegiéndome hasta que morí. Postdata estaba grabando la partida, así que supe su nombre y ahora jugamos juntos. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. Un día estaba con mi novia jugando a Free. La partida era clasificatoria. Me maté a cuatro personas. Ella no mató a nadie. Budaya mató al último y ganamos la partida. ¡Eso es mi chica! Gwen quiere hacer el book de Factory para subirte al techo para matar a los camperos. A eso se le llama estrategia. Pero ¿recuerdas que lo quitaron? Existe ahora, solo en mi memoria. Cuando te vas con tus compas para proteger el airdrop que pidió. A eso se le llama estrategia. Pero no te avisa y te cae encima. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Gwen juegas clasificatoria con puros oritos para matar bots. Pensar correcto es lo que hago. Budes, puros heroicos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Gwen caes en el techo de Factory. ¿Dónde está tu honor, basura? Budes para matar a los campers. Este muchacho me llena de orgullo. Budes era el primero en morir y era clasificatoria y estaba sanada de llegar heroico. ¡Hágase para atrás, por favor, porque me voy a deshidratar! Gwen cuando termina la temporada y estabas en heroico. Y te bajan a oro 2. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Pero en menos de tres días llegas heroico. Pero no es tiempo de lamentos. Donde encuentro un chico que sea caballeroso, me protege y me cuide. Y Gwen jugando al free. No hay, no existen. Por ti, baby. Sería Batman. Gwen tú y tu escuadra ven una escuadra enemiga y están planeando cómo llegarle. Buterain, casco de heroico. Se cancela todo. Cuando te quieren adoptar. No, 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 no. Bueno, sí. Y después se traicionan. Te ofrecí, ministra. Te escupiste la cara. Cuando un jugador se le va a la internet y lo mata a la sartén. Y te quieres burlar. Y te acuerdas que no tienes emotes. Gwen estás jugando bien Agustín y llevas 13 kills. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valiente. Cuando le dices a tu escuadra que todo es pa' Factory. Pero tú te tiras en otro lado. Mi corazón tiene pura calidad. Cuando te mata un bot. ¡Quedé como un tonto anoche! O en tu comentario aparece en un video. Gary, tuve ese sueño de nuevo. Butu Crush te llama. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Eh, morro! ¿Quieres gominolas? No, 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 no